México dio oficialmente por cerrada la fase de la pandemia y las autoridades federales dijeron que empezaba una etapa nueva en la que la convivencia con el coronavirus sería endémica y estacional, es decir, con temporadas de mayores picos, sobre todo en el invierno. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente hay fluctuaciones, hay cambios, durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios, influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera, con veranos de baja transmisión y otoños e inviernos de transmisión más importante. Pero podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Todo el país está desde hace varias semanas con un nivel de contagio bajo y se han reactivado todas las actividades. En los más de dos años de emergencia, México confirmó más de 324.000 muertes, con una prueba, pero según cifras oficiales, más de 460.000 se vincularon a COVID-19. Aunque las medidas higiénicas para evitar contagios siguen en mano de las autoridades locales, el subsecretario de Salud, que fue el vocero del gobierno federal durante toda la pandemia, indicó que en este momento ya no es imprescindible llevar cubrebocas, aunque sería recomendado en espacios cerrados. El subsecretario detalló que México cumple con cuatro criterios que la Organización Mundial de la Salud estipuló para considerar el final del periodo de epidemia, que son tener baja ocupación hospitalaria, alta vacunación, pocos fallecidos y pocos contagios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.